Quédate en casa Quédate en casa Quédate en casa En serio, quédense en casa Mamá, prende la tele Que el Grigny se está jugando online Dale, dale, dale Nooo, así no, dale Blue Fire Control A todo lo que da, así, así se hace Vamos, controlarlo Intérrimo Nooo No, güey, ¿qué te pasa? ¡Qué deseo! ¡Qué deseo! Bienvenidos a un video precioso Les voy a contar la historia de este video Todo empezó cuando yo le llamé a Magasca y le dije Oye, bro, estaría hermoso Tener una miniatura donde sea todo estilo Alicia, ¿sabes? Como Coquito Alicia Yo como el sombrerero, re perro como conejo Oye, sería precioso, ¿crees que me puedas ayudar? Y él dijo, claro que sí, papu No pasa nada, yo te lego y va a quedar 10 de 10 Claro que sí, bro, todo lo que haces Tú te vas a quedar 10 de 10 Y fue así cuando la entregó y bien, eso está precioso Y fue cuando yo dije, ok, tengo que hacer un video Con temática de Alicia Y porque la miniatura lo vale Y tiene que ser online Y entonces dije, no, no te preocupes Alex, las subs van a entender Aunque no estés customizado, van a adorar esa miniatura Y van a adorar este videazo, porque va a ser un tremendo videazo online Entonces esa fue la historia resumida, por favor Entonces montate esa intro ¡Vámonos! 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 ¡Uy! Pejillo picho ¡Perverso! ¡No! ¡Carajo! ¡No, no! ¿Qué estás haciendo de tu vida, maldita sea? ¡Vamos! ¡Venganza, perro! ¡Tome! ¡Venganza, Spanky! ¡Venganza, Spanky! ¡Váyanse para su casa! ¡Que se me está haciendo el primer lugar! ¡Maldita sea! ¡Que se me va el polar! ¡Uy! ¡Ese polar no se puede escapar, desgraciado! ¡Quiero mi primer lugar! ¡Quiero mi primer lugar! ¡Vamos para allá! ¡Ya me acerqué, wey! ¡Ya me acerqué! ¡Lo tengo aquí enfrente! ¡Lo tengo aquí enfrente! ¡Vamos! ¡Vamos, remontada! ¡Vamos! ¡Dásela! ¡Dásela para que se le lleve! ¡Para llevar! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí para llevar, perro! ¡Vamos! ¡Remontada! ¡Vámonos de aquí, primer lugar! Iniciamos energéticamente intenso ¡Ese emparejamiento online! ¡Vamos! ¡Viene atrás de mí, eh! ¡Mira! ¡Me está acechando! ¡Me está acechando! ¡Protégeme! ¡No! ¡Necesito una burbuja! ¡Tengo miedo! ¡Este primer lugar debe ser mío! ¡Entre Megamix! ¡Mamadísimo! ¡Con el polar están! ¡Viniendo con toda la actitud, chicos! ¡Ok, ok! ¡Algo pasó ahí! ¡Ah! ¡Se están laggeando! ¡Oh! ¡Ya están aquí atrás! ¡Ya están los desgraciados! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Velocidad! ¡Power! ¡Y creo que ya la tenemos! ¡No hay que estar seguros hasta que crucemos la meta! ¡Brutal! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos, chicos! ¡Ninas Nightmare! ¡Vámonos! ¡Soutrack! ¡Precioso! ¡Vamos! 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 ¡Concentración máxima! ¡MAXIMA POTENCIA! ¡Tiene que darle! ¡No me des今日は! ¡Ajohh! ¡Vale! ¡Dale! 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 ¡Derecha! ¡Va! ¡Pundería ¡Maxima! ¡Otro segundo lugar! ¡Va! 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 ¡Soutrack! ¡Faings! ¡Pureste grote! O Jericho ¡Anda! собой Pero el soundtrack es muy bueno Tome perro y nostálgico Me recuerda mucho a esos tiempos de Grand Prix Tiempos dorados en el CTR Tiempos dorados en el CTR Quítese no, ahora para atrás Que soy Gil ¿Por qué soy así? No, ahora no le digo No, güey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eres maldito, eres un castroso Vamos ¿Qué está pasando aquí? Por fijarme que él se salió de la partida Ese me fue el blusito Fire Vamos, vamos chicos Uy, Cajachan atrás de mí Es el Omega Pepino Ah, tome eso, Omega Pepino ¿Cómo es que sigue adelante de mí Si le pegaron las gelatinas que ese vato Hackea el sistema Vamos por ese men Que me está robando todos los primeros lugares Todas las victorias Poder máximo, poder Ripper Rui Pichama Vamos No lo alcanzo, es que este vato vuela Así es como el Omega Pepino Me vuelve A robar Otro Trofeo Otro primer lugar Vámonos a la siguiente Rustups, la pista de Ripper Ruta debería ser mía Vámonos Debe ser mía Debe ser mía Mucho lag Maldita sea ¿Qué es esto? Todos están flotando Vamos Voy en sexo Maldita sea Desgraciado Vamos Van a sentir el poder De la remontada De las grillas Vamos Toma ese power Eres un maldito perro No mames Vamos Séptimo lugar Y Cajachan Desgraciado Omega Pepino En primero Esto no puede estar pasando Debemos de remontar De remontar Le decía Y ese mato explotó Vamos ¿Por qué me das esto? Maldita sea Vamos Quizás déjeme quitar Este maldito encima Quítese señor Vamos No No le va a llegar Maldita sea Vamos Vamos No me dio a mi No me dio a mi Mi oportunidad de brillar En la vida me sonríe Vamos No me lleve Quítate Ese es mi podio Ese es mi podio Mano Pensé que me ha quedado De tercero Desgraciado Me lo robó Vámonos A la siguiente Tenemos que ganarle El Omega Pepino De una vez por todas Ya basta Así que vamos a prepararnos Juntamos los chakras Y Vámonos Ahora sí Perros Vemos con todo el power Vamos Tome Va a su casa No sé a quién Pero sí le di Vamos ¿Qué está pasando aquí? Explosiones Laj Hay de todo Vamos Tome 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 Vamos Tú también Tú también Tú también Se cubrió Se cubrió Desgraciado Vamos No 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 Verso Lejillo Vieron Vieron eso Cómo está Detapada Mira Tapé más No puedo alcanzar Ese baby Crashito Está poniendo intenso Eso Uy Mi posis Cuidado Pari 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 Vienes a Megumi Vienes a Megumi Con todo el power No mames Vienes a mí cerca We Vamos Ufa Uy We Vamos Oh No me ganes No me ganes No me Ah Se escuchó aquí atrás Vamos Mírenlo Mega pepino La Megumi Toma eso Le gané Ya Mira No sé quién es Omega pepino Pero Le gané Después de las tantas veces Que me ganó Así que Ya estoy feliz Vámonos A la siguiente Vámonos con papus Siempre se hace Un desmadre Aquí Vean esto Vean esto Cuidado 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 ¿Cómo grita ese men? Papara Papapa Vamos Vamos ¿Qué deseo? ¿Vieron eso? Headshot En la cara Vamos Vamos Segundo lugar Y otra cajita de charme Está ganando otra vez Vamos Uy Está buggeando Aparte Ven para acá Desgraciado Vamos Voy por ti Voy por ti Si tuvieron misil Ahorita en la mano Vamos No Me la robó Desgraciado La vuelta Chicos Última oportunidad De remontada Vamos Cuidado Cuidado Para acá Para acá Cuidado Ya digo Se meen Maldito Canijo Uy Mira las Pócimas Me preocupé Pensé que me quitaban El podio Bonus Ves SonTrack De la vida Lo disfruto demasiado Te lo juro Vamos 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 Sí Mejor SonTrack Tome Perro Tome Tengo para todos Tengo para todos Para ti también tengo Vamos dale Dale Es que maldito lag Estúpido No me deja darles Vamos 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 Uy Vamos 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 Quítese Uy Que carajo Que carajo fue eso Es que Tome Para su casa Concentración máxima Tenemos podio Pero en este video Queremos más que podio Queremos el primer lugar Así que Vamos a ponernos las pilas Vamos Charapara Parapara Uy Cuidado Chararina Si no alcanzo Si no alcanzo Voy por ti Con blue fire Y con misil Con blue fire Y con misil Voy por ti Gracias No se me acabó Como vanos de atrás Tengo podio Pero No llego Al primer Ni segundo lugar Maldita sea Llegaré en tercero Vamos chicos Tercer lugar Algo Es algo Y es algo Me he puesto a analizar Y creo que esta pista Casi nunca la Jugamos En el canal Vámonos Oh este soundtrack Me pone poderoso Me pone mamadísimo Vamos Llevamos la delantera Y un megamix Mamadísimo Me la quiere quitar Ya no esta Ya no esta Vamos Cuidado Cuidado Tomen eso perros Blue fire Control A todo lo que da Así Así se hace DORINEL CONTROL INTERRIBAL DORINEL DORINEL Hágas eso F en el chat Mega F Quinto lugar Y te vamos A la delantera Desgraciado Vamos Tu puedes Reaper Quítese señor Así le hace El burrega Vamos Nunca había mitado El burrega Uy Cuidado Uy Tercer lugar Cuarto Tercero Que esta pasando aqui Maldito lag Vamos Vamos Concentración maxima Ahora si vamos a juntar Ese blue fire Vamos a juntar Ese maldito Blue fire Como se debe Vueltecita Vueltecita Lo tienes Vamos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Choma Es un power Te alcance Vamos Segundo Remotada Preciosa No Que es eso Pinox Que te pasa Paredes invisibles Forever Jesus Pinox Diría la Mary Maldita sea Blue fire Control Pum Pum Ahí lo tienes Blue fire Control Pum Pum Con Cuidado Con Cuidado Con Cuidado No puede ser Angulo Shido Y ya Quedamos En segundo Chicos Me dejaron plantado Otra vez When When Invitas a tus subs A jugar Y te dejan plantado Chicos Ahorita que ya soy Más tranquilo Y ponemos esta Monsiquita preciosa Aquí están los comentarios Ganadores A la mitad O no sé A qué parte Están apareciendo El video Pero no están Apareciendo Al principio Y Ahora si les digo Más calmados Porque al principio Tenía mucho hype Por jugar A jugar No jugué Todas las partidas Con Coco Alicia Porque quise Hacer muchas partidas Es súper rápido Y también por ende Este No pude festejar En muchas de las partidas Que acabo de jugar Pero Este Porque quiero que este video Tenga muchas partidas Así muchas Y que tampoco dure Una hora o dos horas ¿No? Quiero que dure poquito Entonces por eso El hype Y el inicio Pero bueno Vamos a continuar Con las partidas Ahora si vamos Con Coco Alicia Chicos Hace un calor Del infierno Pero Todo sea por el sombrerero Vamos a ponernos El saco Te lo juro que me estoy asando Estoy sudando aparte Güey Ah Bueno Al parecer será Election Avenue Con Coquito Chun Y me sacaron Malditos desgraciados Ya estaba ready Los odio Este es un mensaje Para Vinox Nos deleites Con tu nuevo contenido Pero por favor Aguanta Deja el hijo pista Pero por favor Ponle más atención A tu online Que está muy feo Gracias ¿Qué he hecho yo Para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación El online está fatal El empanejamiento No me carga Y pues Nos vamos a echar un versus Con un sub Él es Awesome Knight Y a ver que el tag Nos va con este papu Todos los subs son Canijos Pero hay que darle con todo Vámonos Mire con toda la intensidad Ya lo vieron Pero yo tengo caja Y tú no Vamos Ay como Que pedo Que pedo Literal No Eres un desgraciado Voy por ti Voy por ti Y sacan rayitos Electricidad Chicos Esa carrera Esa carrera nunca pasó Vámonos a ver Qué tal están Esos papus Todo el power Soundtrack favorito Le hice un remix A este soundtrack Si no lo has escuchado Te lo dejo aquí arriba Bueno Acá Vamos 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 Get to the slow lane Buddy Estoy muy nervioso Como para irme por el camino chido F Pero tenemos podio por ahora Vamos Tome eso De la música Se me cortó Desgraciado ¿Dónde ando? ¿Dónde ando en el mapa? Ok Ahí viene el crashito Por su venganza Ojalá hubiera una Coco en el tercer lugar Y así tendríamos un Coco Podio Nunca me siento Preparado para hacer ese atajo En el online Y él dice bastito Digo perdona Todo por decir la grosería Bueno La censuré seguramente Me puse nervioso por la grosería Y me caí Tengo confianza No tengo confianza ¿Vieron cómo me voy? Bueno si tengo confianza Este es el mejor día de mi vida Voy el rey del mundo Wey no Ya llego Maldito perro Si se cruza la nina Le voy a dar Le voy a dar Vamos Nadie me quita mi podio Nadie me quita mi podio Quítese Pa su caso Que paso yo Métale turbito Métale turbo papi Puu Ahí está Lice como la Coco No llego a tiempo Pero si llego en podio Angulo mamadísimo Y hablando de la temática Del video de hoy chicos ¿Quién quiere comprar mi skin? Vean esto Es bellísimo Comprela ya Está más barata Que cualquier skin legendaria Está en 1500 Wompa Coins Aprovechen Vámonos Pam pa pa pam Esta es mía chicos Esta debe ser mía Demostraré Que puedo controlar Hot Air Skyway En el online Chiarara Chiarara Chiararara Pero estos vatos Se ven que van Oh Con todo Oh Creo que nada más Somos cuatro En el lobby Y los demás Son CPU Vamos Vamos Coquito Tú puedes Chachara Chachía Cuidado Power Uhhh Pam pam El nervio Tengo el nervio a tope Tengo el nervio encima Mira 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 Vamos No lo corté Lo corté Tengo un misil Tengo un misil Por el que se quiera acercar No respondo papus Vamos Por estar viendo el mapa Wey Imbetil No Se hace bien perra Eso se me está poniendo el rage Menos mal Que nadie está Aquí atrás Ese querachito Ese querachito Ya está atrás de mi Desgraciado Ah Inténteme rebasar Y te encontrarás Con la furia De Coquito Chan Ese super efecto de sonido Estuvo bien cerca Que pedo con esa mancha Vieron esa mancha En el suelo Ah Se escucha aquí atrás Desgraciado Tome Perro Dale 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 No le dio La tapó Dale Ah Que chafa Wey Ese wey va volando Que mi misil Nunca lo alcanzó Carajo Este juego apesta Bueno no todo se ha perdido Tenemos un ángulo Super show De la Coquito Chan Al igual que El podio Tengo que aclarar Que los que me conocen bien Saben que con cualquier Este Personaje Angulo Oh si llego Si llego Si llego Angulos Chidos Alguien había pensado Que la estaba profanando Solamente por hacer angulos Chidos No chicos Yo hago angulos preciosos Con cada uno de los personajes Porque Los pones con la cámara frontal Y se ven así Saltando con su kart Se ven 10 de 10 Podio hermoso chicos Vean eso Está tan chulo Que me dan ganas De ponerlo en comentarios Ganadores Vámonos Hay que tratar de No ponernos nerviosos Esas weyes Siempre están volando Todo el tiempo Salen disparados Mucho lag Y del feo A menos que haya lag bonito Que no creo Vámonos Ese atajo de ahí Que acaban de pasar Los desgraciados Es una tortura Pero mira Uno no lo pasó Así que Segundo lugar Vámonos Vámonos Pam Pam Uy Uy El baby T No les dio Es un desgraciado Estúpido lag del demonio Tenemos podio por ahora Ahora si Mamadísimo Vieron eso Con todo y ángulo Chido Vámonos Ahí tienes Ahí tienes Y la coquitocha Lo hizo de nuevo Chicos Omega pepino Volvió Para esta Para este lobby Me acabo de dar cuenta De que es suscriptor Bueno o sea Lo tengo agregado Debe ser sub Porque yo siempre tengo agregado subs Y vaya vaya Así que Vamos Vámonos Concentración Y de la máxima Concentración y de la máxima Pam 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 Uy le di Le di al Omega Vámonos Tome Viene la coco Viene la coco Con todo Uy No agarre ni madres Ah No Y el lag está A todo lo que da Diría la tauna Tome Le di en la mera cara Headshot No puede ser No No Uy Uy No 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 Te odio Fue el Omega Ah Desgraciado No 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 Quítate de mi vista Quítate de mi vista Maldito Por qué se fue el misil Para atrás Por qué se fue para atrás Vamos Bueno Me pusieron en podio Chicos Si quieren que hagamos otro Video de estos online Pero ahora con todos los subs Con una temática especial Como fue este Dejen en los comentarios Sus sugerencias de temáticas Y arrancamos un videazo Como este O un stream Así que ustedes elijan Dejen en los comentarios Muchísimas gracias por ver este videazo Chicos Calor intenso Carreras de las más intensas Seguramente tardé muchísimo en editar este videazo Pero espero que les haya encantado Y si elijan el Play Storey Playground Nos anotamos otra más Vamos a ver qué pasa Bueno parece que se iba a jugar Así que yo ya me despedí previamente Así que ya no me voy a despedir después de esta pista Pero pues Gracias por ver este videazo Chicos Like por la super miniatura de Magascas Porque se hayan divertido Que esto fue Brutalísimo Y la edición seguramente quedó Más brutal Jugamos la última Chicos No olviden ahorrar para el Playstation 5 Ahorren chicos Vámonos A ver Concentración Greñas Gracias Hijo de su madre Super explosión ahí Vengo a recuperarme Perrazo Vamos Suavecito El Blue Fire Lo tenemos controlado Creo que él no tiene Blue Fire Así que vamos a alcanzar al desgraciado No wey Lo corté Lo corté Que soy Gil Vamos a volverlo a juntar aquí Vamos Vamos Ago a máximo Por voltear a ver la cámara Que soy estúpido Que soy estúpido Bueno No tenemos a nadie atrás Creo Nos despedimos con este ángulo ¿Qué fue ese ángulo de cabeza de TNT wey? Chale wey Bueno chicos Yo soy Alex Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima